El IBEX 35 cierra la sesión con una subida del 1,53% hasta los 10.604 puntos, al igual que han hecho el resto de bolsas europeas que han subido con fuerza en la primera sesión del mes de julio. Cabe recordar que el pasado mes el selectivo español cayó un 4%. Las acciones que más han subido en esta sesión han sido las de Bankia que han subido un 5% acompañado de CaixaBank y Banco Santander. También han escalado con fuerza las acciones de ArcelorMittal que han subido un 3,57%. Por el contrario, las acciones que más han descendido han sido las de AENA que ha caído un 1% seguido de IAG y Mediaset. A nivel internacional, este lunes ha comenzado el juicio contra Barclays y cuatro de sus directivos acusados de fraude durante una captación de fondos en Qatar en plena crisis financiera. Pero la noticia más importante del día a nivel económico ha sido la revisión a la alza de las previsiones de crecimiento de la economía española que ha hecho el gobierno hasta el 3% para este año y hasta el 2% para el próximo ejercicio. La recuperación del sector constructor es una de las claves que explica esta revisión a la alza.